Buenas, este es un tutorial para aprender a utilizar Google Duo. Es una app de Google muy sencilla y nos va a permitir realizar videollamadas, como dice aquí, de alta calidad. Le vamos a dar a abrir, descargamos la aplicación primero, abrimos, y para empezar nos sale este aviso en el que nos advierte que para hacer estas videollamadas tiene que tener acceso, le tenemos que permitir el acceso al micrófono y a la cámara. Le vamos a dar a acceso y nos preguntará, ¿quieres permitir que Duo acceda a tus contactos? Pues le damos a permitir o denegar dependiendo de lo que queramos hacer. Yo le voy a dar a permitir, ¿quieres permitir que Duo haga y gestione llamadas? Pues te las ha permitido denegar. Yo en este caso le voy a dar a denegar y luego seleccionamos la cuenta con la que queremos iniciar sesión. Tienes la opción de utilizar una cuenta de Google, bla, 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 aceptar. Puedes configurarlo con tu número de teléfono y nos mandará un código de verificación. Que como estamos en el mismo teléfono, lo pondrá directamente. Se ha verificado el código. ¿Quieres permitir que Duo haga fotos y grabe vídeos? Pues permite porque si no te vas a poder ver. ¿Y quieres permitir que grabe audio? Permite. Vale. Y ya está. Vaya peros. ¿Y qué podemos hacer una vez que tenemos instalado el Google Duo? Bueno, pues es muy fácil. Tiene varias opciones. Las más interesantes para reunirse, para hacer videollamadas con la familia, con los docentes, con nuestros compañeros, al fin y al cabo, sería buscar contactos, ¿vale? Dentro de los contactos, pues podemos también crear un grupo con los contactos hasta un máximo de siete personas y ocho contando con quien va a invitar a la reunión. También podemos invitar a amigos concretos a participar. Vale. Que esto como va con el número de móvil y la mayoría de teléfonos que no tienen instalado, pues sería simplemente realizar una llamada como otra cualquiera. Lo que pasa es que la particularidad que tiene es que, aparte de la llamada, videollamada que hagas y todas las opciones que tienes dentro de la videollamada, puedes grabar un vídeo, ¿vale? Yo me voy a grabar un... Hola, ¿qué tal? Esto es un mini tutorial para aprender a utilizar Google Duo. Y luego, ¿qué puedes hacer con esto? Pues enviárselo a alguien. ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer? Lo mismo, pero solo de voz. O también escribir una nota. Es decir, puedes escribir una nota... ¿Vale? Y moverla. Puedes organizar tus notas. Tenéis una reunión, por ejemplo, y podéis utilizar este apartado de notas para escribir ideas. También para dibujar. Siguiente. Y lo enviaríamos. Pues... Descartamos el mensaje, que no nos hace falta. Y esta es la parte útil. Ahora la creativa. ¿Qué podemos hacer además? Bueno, pues podemos ponernos un filtro así interesante, tintas total. O también podemos ponernos unos efectos así guay. Mira, me voy a poner este porque parece que estoy... ¿Veis? ¿Me veis? Parece que estoy en el espacio y así salgo un poquito de casa que esté confinamiento. Y así me despido. Esto es lo que podéis hacer con Google Duo. Espero que os sea útil y que sobre todo tengáis mucha paciencia que vamos a salir de esta. ¡Gracias! 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 Gracias.